El Ministerio de Desarrollo informa que en estos días se estará realizando capacitaciones y visitas a los hogares de las personas beneficiadas. Esto consiste en mediciones para verificar los resultados de las capacitaciones que se les ha dado, con el objetivo que estos les generen beneficios y puedan obtener ganancia para sus familias. Sí, buenos días. La verdad de que nosotros somos una entidad, una institución donde nos dedicamos al servicio de la gente vulnerable y es por eso de que estamos ahorita luchando para que las señoras cambien su estatus de vida. La verdad de que directamente con la gente pobre estamos capacitando, estamos visitando, estamos verificando los resultados de las capacitaciones de mejores familias. ¿En qué consiste? Consiste en hacerles una medición. Ya les hicimos una capacitación que son cuatro ejes y ahorita vamos con lo que es la medición, o sea, una visita domiciliaria donde estamos comprobando los resultados de esas capacitaciones. ¿Se les enseña algún tipo de oficio o algo por el estilo? Sí, les hemos enseñado a hacer champú, les hemos enseñado a hacer cuestiones de beneficio para ellas. ¿Esto es como un requisito que ustedes les ponen a ellas para que puedan estar en el programa o simplemente para que ellas de alguna forma se ayuden también realizando ese tipo de trabajos? No, este, por estar en el programa no. Este es un programa de mejores familias beneficiadas, son beneficiadas del bono seguro y decirles de que este patrocinio es de parte de Fundazúcar y es de este que está patrocinando, Fundazúcar patrocina lo que son todo el mobiliario de equipo para capacitar a estas señoras y lo que quiere Fundazúcar juntamente con el gobierno es de que haya un cambio en las señoras en las comunidades, verdad, que ya no estemos en lo mismo, que ya no, que las señoras no estén en la pobreza, que vayan saliendo poco a poco. Con este hecho de enseñarles a hacer el champú, se les está dando un camino para que ellas pues de repente produzcan algo y que lo puedan vender y que ellas vayan saliendo aunque sea en lo mínimo de esa pobreza que han estado viviendo. ¿Qué comunidades están visitando? ¿Qué comunidades? Ahorita voy para las trancas, tenemos, son ocho comunidades, que es Trancas 1, Trancas 2, tenemos también usuarias de Piedra Blanca, de Río de la Virgen, Rincóncito y también de la Cuesta. Música Música